Música Compañera, de yo le tengo un cariño especial Pero no se preocupe, no la voy a enamorar Quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, de yo le tengo un amor especial Pero no se preocupe, no la voy a aprovechar Quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, de desamame, deseame y besame Pero no se me asuste, no la voy a desnudar La quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, de ese merece algo muy especial Especial como usted Por eso yo le doy, sencillamente esta canción Compañera, de yo le tengo un cariño especial Pero no se preocupe, no la voy a enamorar Quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, de yo le tengo un amor especial Pero no se preocupe, no la voy a enamorar La quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, de desamame, deseame y besame Pero no se preocupe, no la voy a desnudar La quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Compañera, de ese merece algo muy especial Especial como usted Por eso yo le doy, sencillamente esta canción Compañera, compañera, eres mi apoyo y mi vida entera Compañera, compañera, eres mi apoyo y mi vida entera Compañera, compañera, eres mi apoyo y mi vida entera Compañera, compañera, eres mi apoyo y mi vida entera Compañera, compañera Compañera, esto es para ti con mucho cariño Compañera, 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 eh Concañera, ah ¡Gracias por ver!